20 ítems en una sola partida. ¿Cómo lograste eso? Eso es un bug, seguro son hacks. Nope, en este video te voy a enseñar cómo lograrlo. Un reto muy hermoso de Clavel K. Te la sacaste, la verdad. Y todo lo podemos juntar en un poderoso Mincitar al máximo. 6 maestros de campo. Hay de por sí ya son 3 ítems, ponte eso. 6 lanceros. Necesitamos ganar la partida, así que lanceros es del top. Fuimos con Show Tercera Habilidad, que después de reunir 12 cinturones te dan un cofre con ítems. Es que 20 ítems en solo es muchísimo, ya ni sabía cómo llegar a organizarlo. Seguro dirás que fue increíble. Increíble, increíble es que nos regalen 50 diamantes, que te regalen descuentos para todo. Esas sí son ofertas. Y que si quieres comprar diamantes que te los den a muy muy bajo precio. Todo esto gracias a UpGallery. Sí, volvieron. Pero Corrin, yo no tengo Huawei, ¿cómo lo descargo? Funciona con cualquier dispositivo Android. Descargas UpGallery desde el link aquí abajo en la descripción de este video. Borras Mobile Legends. Y lo vuelves a descargar desde UpGallery. Y conseguirás todos estos beneficios. Que te explicaré más adelante, así que ojo. Los veo en la noche para grabar la partida del día de mañana. Clavel K, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Va para ti Wilmer también. Y Fasuli, gracias por los dos meses. Suscríbanse que la verdad apoya muchísimo al canal. Y abre los ojos y pon atención porque esto está loquísimo y muy sencillo de hacer. Ya que en directo lo logramos más de dos veces. Que se armen los pinches chingadosos. Iniciamos con la partida. De arranque, tomamos a Arloth para poder activar la sinergia de los lanceros. A ver, sinergia de maestros de campo. Ustedes ya lo vieron con el video tanto de Alucard. Como también con el video de Brody maestro de campo. Son de mucho apoyo, es de mucho oro. Es de mucho equipamiento. O sea, puede llegar a funcionar. Pero lo tengo que apoyar con una sinergia fuerte sí o sí. Y ahí entran los lanceros. Aquí le dimos el revitalizar al alfa. Para que tengamos un early game algo fuerte ahí adelante. Recarga puntos Huawei y obtén un 20% extra. Y paga menos por cualquier cosa que desees en el juego. Ingresas a Huawei App Gallery. Haz clic en recargar y entra al centro de puntos Huawei. Haz clic en recargar e ingresa el monto que deseas recargar. Elige el método de pago y paga con tarjetas. Pago efectivo, Oxopay, Effectivi, Clap o Pix. Recibe puntos Huawei y el bono extra en tu cuenta. Válido en México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Y ahorrarás muchísimo para comprar ese skin. Pase, pase semanal, pase de lo que quieras. Mucho más barato. Si no me entendiste, tranquilo. Te recomiendo ver este tutorial paso a paso de cómo obtener los beneficios. Incluidos los de los diamantes. Arrancamos batalla. Mira, ya es la tercera batalla. Ustedes saben que después de esta batalla es la entrega de la runa Siocidio. De los cristales mágicos. Por eso tengo solo activada la sinergia de los lanceros con Arloth y con los dos alfa. La sinergia de lanceros va a ser esencial para poder ganar en esta partida. Porque, como es una nueva temporada. Ustedes van a pescar que en rangos leyenda, épico. Incluso van a encontrar enemigos con cosas muy poderosas. Y lanceros con maestros de armas. Es una de las cosas más fuertes. Maestros de campo, perdón. Es de lo más fuerte que hay. Entrega de los cristales. Del Fox. Muy buen reto. Del poderoso Alucard. No pasa nada. Casi lo lograste. Iniciamos ya con un Veil. Dos estrellas. Le dimos la habilidad del Comandante Joe. ¿Con qué habilidad estoy? La tercera habilidad del Comandante Joe. Que es la que estoy usando. Es el cinturón. O sea, la habilidad de Joe. Cuando se la das a uno de los héroes. Este héroe tiene que hacer kills. Con cada kill vas sumando un cinturón rojo. Cuando tienes 12 cinturones rojos. Te dan un cofre con ítems. Y ya está. Por eso. A ver. El reto es conseguir la mayor cantidad de ítems que se puedan. Y de acuerdo a eso. Equipar a todos los maestros de campo. Y con la tercera habilidad del Comandante Joe. Si se podría llegar a tener muchísimos. Cofre del Letino. Somos los terceros. Aquí no voy a poder tomar ningún héroe. Porque la verdad me gustaría a Alucar. Me incitar a Winnie Bear. Pero voy por la barda. Porque quiero la mayor cantidad de ítems. Continuamos con el fail y las dos carinas. Que realmente no las quiero llegar a jugar. Pero es que el oro lo tengo por encima de 20. Estoy a nada de subir de nivel a mi comandante. Cuidar el oro es muy importante. Siempre. Sobre todo ahora en la nueva temporada. Si ustedes cuidan bien el oro. Las cuatro monedas de oro extra. Creanlo o no. Les puede dar muchísima ventaja. En toda la partida. Son dos tiendas. Dense cuenta que son dos tiendas. O sea. Dos tiendas en las que puedes llegar a encontrar héroes muy poderosos. Compramos Arlott. Y compramos Winnie Bear. Que son las fichas que si queremos llegar a jugar. Ya sacamos a Bale y a las carinas. Que realmente no las queríamos jugar. Metimos a Winnie Bear. Le hicimos lancero. Y tiene la habilidad del comandante Joe. O sea. Que cada kill que me haga Winnie Bear. Va a ir sumando de uno en uno. Los cinturones para mi comandante Joe. Y así conseguir los ítems. La mayor cantidad de ítems que se puedan. La mayor cantidad de ítems. La mayor. Perdón. Me desvíe un poquito. Las sombras místicas son joya para poder reunir estos cinturones. Ustedes lo saben. Tanto con la primera. Segunda. Y esta. La tercera habilidad del comandante Joe. Primera entrega de las runas. Alguna runa que me aumente los tesoros del océano. Es la clave. Y es que me entrega dos cofres con ítems. Por eso tengo que llenar esto de todos los ítems posibles. Quiero ver si ustedes logran más que yo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y Quaren. ¿Por qué tienes a Kufra en el campo? Para activarme la sinergia de los luchadores. Ustedes saben que la sinergia de luchadores actualmente es de defensa física y mágica. Y esta se duplica los primeros 14 segundos de cada partida. Yo obviamente quiero un poco más de defensa. No tengo ningún maestro de campos. Dense cuenta que la tienda está siendo muy cruel con nosotros porque no tenemos ni siquiera a Lolita, ni siquiera a Amon. Y eso es terrible. Tenemos Winniber dos estrellas. Ojo. ¿Va a hacer algo de daño dos estrellas? Sí. ¿Winniber es una ficha poderosa? Sí. Y a medias. Siempre Winniber va a necesitar de algún apoyo o entre ítems o entre sinergias para poder llegar a rendir en una partida. ¿Cómo yo la recomiendo? Daño mágico con un cristal de sinergia o un cristal mágico de los magos. O la misma situación con los elementales. Si la haces mago o la haces elemental, la verdad es que Winniber llega a rendir muy, muy bien en partida. Bueno, ya al fin, un otro maestro de campos. Winniber, este... ¿Cómo te llamas? Valentina. Metemos a Hilda para activar la sinergia de los aventureros del norte. Andrade, te entiendo. Te entiendo muchísimo. Cuando te falta solo uno, te entiendo. Y por qué la metimos a la... Digo, por qué la metimos en el campo? Porque la sinergia de aventureros del norte, quieran o no, la cantidad de oro que nos dan todas las partidas es mucha. Por eso, dos es muy bueno de apoyo, cuatro ya es una bestialidad. Y de hecho, ayer en directo, después de esta partida, nos mandamos una más, donde activamos la sinergia de aventureros del norte desde el principio. Y subimos fácilmente de nivel, lo logramos todo muy bien. Pero es que los lanceros también te dan daño. Los aventureros del norte no. Depende mucho del early game, del let game. Si tienes un early game aceptable con aventureros del norte, la verdad, del let game tienes fichas de tres estrellas de forma muy, muy sencilla. Mincitar, el héroe que buscamos. Metemos a Valentina, activamos la sinergia de maestros del campo, me da un cofre con ítems. Vayan recordando que vamos a tener tres gracias a los seis maestros de campo. Y mi comandante ya está en nivel 7. De este nivel no me muevo hasta conseguir al Mincitar tres estrellas, porque es un Mincitar al máximo. Seis maestros de campo y seis lanceros. Eso va a hacer que el Mincitar, ustedes saben que es una ficha muy poderosa. Si la haces astral, la haces inmortal, Mincitar tres estrellas puede darte una partida entera. Ya la hemos mostrado antes. No es... Hay paja. Vale chicos, hay paja. Ahí está, ya me dieron una habilidad del comandante show. Un cofre de ítems. Somos los cuartos en el cofre del destino. Misma situación. No puedo tomar ni un solo héroe. Tengo que tomar ítems sí o sí. Así que me voy por bastón dorado. Así es, sacamos a la poderosa Hilda. Perdimos la sinergia de aventureros del norte. Pero lo hicimos todo para poder completar la sinergia de los seis lanceros. Cuando tienes seis lanceros, ¿qué ocurre? Pues ocurre que te aumenta la velocidad de ataque de todos los lanceros en un 60%. Eso es muchísimo. También te aumentan el daño por salpicadura. Atacas a uno y el daño le salta a los que están atrás. Ese daño por salpicadura hace que la sinergia de los lanceros estén en el top 3 de las mejores sinergias del ajedrez mágico. Nuevamente estoy en nivel 7. Gasto todo mi oro buscando a mí incitar tres estrellas y a los maestros de campo que no me llegaron a dar antes. Y aquí hay una estrella muy poderosa y es Cylon. Cylon con la habilidad del Comandante Chou me puede dar muchísimos más kills, muchísimos más ítems. Hicimos un pequeño cambio en el campo pero no se llegaron a notar porque ya era el último último segundo. Tengo una bendición de por dos en la sinergia de lanceros en Silvana. Es una buena bendición la verdad. Cualquier bendición de por dos en la sinergia de lanceros o en la de maestros de campo llegan a servirme. Ahorita la que tiene la habilidad del Comandante Chou es Winniever. Winniever Kill que hace cinturón rojo que me dan. Necesito 12 cinturones para conseguir el siguiente cofre de ítems. Esos ítems son los que van a hacer que nuestro reto sea algo casi imposible del lugar de lograr. Ustedes ya no sé hablar, por Dios. ¡Maldición! Segunda entrega de runas, devastación de guerra. Tenemos probabilidad de obtener oro y cofres. Vendemos a Alpha que es de los lanceros más débiles que tenemos y podríamos meter a algún otro maestro de campo. Arrancamos batalla contra los Miniums. Terminado esto me van a dar dos ítems más, dos cofres con ítems más. Y ya estamos sumando demasiado a los ítems. ¿Se dan cuenta que esto no lo van a lograr ustedes? Es un reto muy, muy complicado. Activamos la sinergia de cuatro maestros de campo. No entiendo qué pasó aquí. Se hizo invisible algo, ¿verdad? A veces son bugs del juego. Gracias Andy, en serio, por la confianza y me alegra mucho de ser de tu ayuda. ¿Me entiendes? Iniciamos batalla. Aquí yo les pregunto qué llegó a suceder. ¿Por qué me marcaba seis de siete espacios? O sea que tenía un espacio libre, metía a Valentina y aún así me lo llegaron a sacar. Yo les dejo la pregunta ahí, ¿ok? Nos enfrentamos a un Tars con sinergia de aventureros del norte con la estrategia de los legendarios. Esta estrategia de los legendarios con este comandante y esta habilidad, la verdad, es rentable. Pero es que tienes que jugarlo con uñas y dedos. Tengo dos Cylon, un Cylon de dos estrellas. Y llevamos también a Lolita de me dio una bendición de por dos en la sinergia de los ríos Cadia. Por favor, Cylon, si no fuera, te puedo vender en el dios. ¡Sustos que dan gusto! En este punto tengo 11 ítems repartidos entre los héroes que tengo en el campo. Tengo un Cylon dos estrellas que ya tiene la habilidad de mi comandante Joe para que vaya sumando muchísimo más rápido los cinturones rojos. Que la verdad, Cylon los suma como si fueran porque me estunean demasiado. Bueno, aún así no importa, la vamos a lograr. Le ganamos a esta Fanny con sinergia de elementales, otra de las sinergias que están en el top actualmente del meta. Pero no pueden llegar a batirse contra lo mío. Obviamente voy a ir comprando a otro Cylon porque lo voy a vender. La bendición de por dos en la sinergia de los ríos Cadia no me sirve. No subo de nivel a mi comandante porque realmente estoy buscando un Mincitar de tres estrellas. Estoy en nivel 7 donde tengo 40% de probabilidad de que me salgan estos Mincitar. Y la verdad es que estos no quieren llegar a salir. ¿Qué hiciste? Sé que van a decir que es muy avaricioso todo lo que estamos intentando buscar, pero créanme. Hay cosas más locas que llegamos a hacer en este canal y esta es muy, muy pequeña. Aún así, yo creo que ya conseguimos otro cofre de ítems con la habilidad del comandante Joe. No creo que... Es que son muchos ítems. Es una locura, eh. Ya solo quedamos cuatro en el cofre del destino. Ya solo somos cuatro. Voy por sinergia de luchadores para aumentar mi defensa. Voy a vender a Cylon. Es muy arriesgado. Voy a buscar una buena bendición. Bendición en la de magos. Me cago en... Arrancamos batalla. Hicimos todo. Miren, es que vendimos a Cylon. Porque como podía llevar a Amon y a Valentina dos estrellas, teníamos chance de que la siguiente bendición sea en la sinergia de los maestros de campo. Cosa que no sucedió. Valentina me dio una bendición de por dos en la sinergia de magos. Y eso es un asco. La verdad, lo llegó a arruinar. Cosas que podemos llegar a hacer ahorita. A subir y buscar el Cylon nuevamente. Estamos en el top cuatro. Ahorita le acabamos de ganar. Pero no creo que lleguemos a tener esa suerte contra los demás. Una bendición de por dos en sinergia de tiradores de Moskov. Hicimos lo mismo. Hijo de tu madre. Si fuera la bendición en la sinergia de los lanceros, la verdad, hubiera valido completamente la pena. Pero no fue así. Moskov nos troleó una bendición de por dos en la sinergia de tiradores. Es que lo que acabo de hacer sí fue muy arriesgado. No les recomiendo que lo lleguen a hacer. Tengan cuidado. Su Alucard tiene un baja estrellas. Ojo. Ojo que tiene baja estrellas. De no ser porque la Winnie Bear. Igual le van a bajar una estrella a Winnie Bear, ¿verdad? Se va a morir mi Moskov. Pero los dos saltan en la habilidad de mi Winnie Bear. Me va a bajar. Mira, ya me bajó una estrella. Pero nuestra habilidad nos dio la kill. Bien. Un solo Mincitar más. Y completamos el reto del poderoso Mincitar tres estrellas. Y ya voy a poder subir de nivel a mi comandante. No, ni quiero contar cuántos ítems ya tenemos. Es una locura. El dispositivo de clonación sería joya para de una vez subir a nuestros héroes. Pero es que quiero la mayor cantidad de ítems. Este es el que me preocupa mucho. La sinergia de los elementales con el Pou. Pedro, primer lugar con estrategia del Grok al máximo. Perdón. Ya llevamos un total de 15 ítems en el ca... 15 ítems. ¿Saben lo que es 15? Por Dios. 15 es demasiados ítems. ¿Ok? Normalmente uno puede llegar hasta 6, 7, que yo sepa. Pero es que 15 es una locura. Y gracias a las dos runas que tomamos, a la habilidad del comandante. Y eso que nos falta un cofre del destino más. Acabamos de perder. Tengan ojo ahí. Ojo ahí. Aquí hay un buen maestro de campos que es Alucard. Bendición de por dos en la sinergia de maestros de campos en Valentina. Y es que solo me faltaría subir de nivel a mi comandante. Nada más. Pero es que quiero el Mincitar tres estrellas primero. Sé que pido mucho. Ustedes dirán, pides mucho. A eso se le llama estrategia. Pero es que para mí a veces el reto está por encima. Muy por encima de lo que sea que yo quiero hacer. Por eso ahorita llevar a Mincitar tres estrellas. Si hubiéramos dejado de lado eso. Les aseguro que ya estaríamos en nivel 9. Con un Cylon muy poderoso. Y con todo ya para ganar la partida sí o sí. Pero conseguir el Mincitar me ha retenido en el nivel 7 al fin. He aquí tu poderoso Mincitar tres estrellas. Subo de nivel a mi comandante. Metemos a Alucard. Y ahí tengo ya. Todo el reto hecho. 6 lanceros, 6 maestros de campo. Mincitar tres estrellas al máximo. Y de paso. La mayor cantidad de ítems que puedes llegar a conseguir en una partida. Arrancamos batalla. Ya Mincitar es de tres estrellas. Nuestro Cylon es de dos estrellas. Tenemos héroes muy poderosos. Su Kagura es elemental. Y el daño mágico que tiene la verdad está demasiado elevado. Eliminaron rápidamente a mi Cylon. Que es la ficha que está haciendo las kills. Y aquí tengo que pensar muy bien cómo lograr ganar esto. Cofre del destino. Me voy por Maestros de Campo. Sigue siendo un ítem. Ya vi lo que hice. Vaya error. Por el que me cago en... No lo había visto. No lo había visto. Ojo que llevamos 17 ítems. Y ya vi en que me equivoqué. Primero, tiene varios gatitos. Estos gatitos se vuelven a activar cuando la partida se alarga cada vez más y más. Entonces, convertir en gatitos a mis héroes le da muchísima ventaja sobre mí. A pesar de que tenga fichas muy poderosas en el campo. Puedo llegar a perder solo por ese simple hecho. Y vendimos a Luka. Y metimos a Leomor. Para activar la sinergia de Maestros de Armas. Ese fue el error. Es que son tantos ítems que ni sé por dónde escoger o buscar para darles. Recuerden que los ítems mejorados, tanto de los Maestros de Campo como los que se llegan a conseguir con la tercera de Brown, llegas a tener un pequeño bufeo en el daño para que lleguen a tomarla en cuenta alguna vez. Mi incitar se me muere y ya no tengo daño. Se convierte en gatito. Ese es el problema. Volvimos a conseguir otro cofre de ítems. Y estoy a punto de eliminarme. Pero tengo... Llegamos a la batalla del Lord. Tengo un espacio para meter un Maestro de Armas. Así vamos a tener recuperación de vida que puede llegar a ayudarme. Pero realmente lo que necesitaría es un purificar. Un purificar o una bendición del dragón. Hubieran sido de mucho apoyo, pero la verdad no los tengo. Tengo 18, 19, 20 ítems. Es que Anís a veces es un chiste. El juego sale y a veces no sale. Depende mucho. Este va a ser la miniatura. 20 ítems en el WoW. Iniciamos batalla. La sinergia, ese Pau lo que ha hecho es aumentarle muy poco a poco el daño de los héroes que tienen. Tanto daño mágico como daño físico. Y por eso un solo paraguaso de su Kagura hace tanto daño. Mi Mincitar es convertido en pajarito. Su congelar. No, es que no tenía purificar. De haber tenido purificar, la verdad, esta partida la ganábamos. Pero son 20 ítems. Yo, esta partida es la que sí o sí voy a llegar a subir. Obviamente vamos a jugar una partida, otra partida en la que ganamos. Aquí perdimos contra una sinergia de magos muy poderosos. Los legendarios los eliminamos, pero les voy a dejar una captura donde ganamos con la misma estrategia en Mincitar 3 estrellas. Pero aquí conseguimos 20 ítems. El reto para ustedes es conseguir más de esto. ¿Se puede? ¿No se puede? Los quiero ver en Discord. Muchísimas gracias por quedarse. Y aquí abajo les dejo un video para que puedan continuar viendo más cosas del canal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!